Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad, a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Libertad Religiosa en Chiapas. El Consejo Interreligioso de Chiapas, en que participamos desde 1992 los obispos y los líderes de los presbiterianos, bautistas, adventistas, mormones, nazarenos, asambleas de Dios, buen pastor y otras denominaciones, junto con una sociedad llamada Reuben Clark, la Fundación Conciencia Nacional y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno Estatal, organizamos este miércoles en Tuxtla un foro sobre libertad religiosa con ocasión del Día Internacional de la Tolerancia, promovida por la ONU. Comparto algo de lo que me pidieron que yo expusiera como representando al Consejo Interreligioso. Algunos medios informativos siguen calificando a Chiapas como el estado donde perduran los conflictos religiosos, particularmente porque en algunas comunidades indígenas los católicos ponen trabas a los evangélicos para que practiquen su fe y se les impide hacer propaganda religiosa, incluso les han expulsado y les han dañado en sus propiedades. También los católicos sufrimos ofensas y descalificaciones por parte de hermanos de otras confesiones, sobre todo en sus emisoras radiofónicas y en algunas campañas evangelísticas que tienen. Hemos declarado varias veces que esa intolerancia es una grave injusticia. Hemos insistido en el derecho que todos tienen de practicar la religión de su preferencia, pero quienes toman esas decisiones no nos hacen caso. Son decisiones que no pasan por las diócesis y las parroquias católicas, sino que dependen de las asambleas ejidales, que ven la divergencia religiosa como un atropello a su histórica y tradicional unidad cultural y social que es esencial en la cultura indígena. Por otra parte, cuando alguna autoridad civil da testimonio público de su fe y participa en alguna celebración religiosa, varias voces se lo recriminan, pues dicen que se viola el estado laico y la separación con las iglesias. Sostienen que las autoridades civiles pueden tener la religión que prefieran, pero solo en su vida privada. Algunos reducen la libertad religiosa a la libertad de culto y de creencia, que ya está reconocida en la Constitución, sin advertir que tiene muchas otras implicaciones. ¿Cómo tener televisiones, emisoras de radio, la objeción de conciencia, la libertad para expresar nuestra propia opinión sobre las leyes civiles en aquello que contradice nuestra fe? ¿Qué entendemos por libertad religiosa? Cito al Papa Benedicto XVI quien decía, La libertad religiosa es la cima de todas las libertades. Es un derecho sagrado e inalienable. Abarca tanto la libertad individual y colectiva de seguir la propia conciencia en materia religiosa, como la libertad de culto. Incluye la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia. Ha de ser posible profesar y manifestar libremente la propia religión y sus símbolos, sin poner en peligro la vida y la libertad personal. Es preciso pasar de la tolerancia a la libertad religiosa. Y en otro momento el Papa decía, El derecho a la libertad religiosa debe considerarse como inherente a la dignidad fundamental de toda persona humana, en sintonía con la innata apertura del corazón humano a Dios. Y el Papa llamaba a los estados para que reconozcan el derecho humano fundamental a la libertad religiosa, y los instaba a respetar y, si fuera necesario, proteger a las minorías religiosas que, aunque vinculadas a una religión diferente de la de las mayorías que las rodea, aspiran a vivir con sus conciudadanos de modo pacífico y a participar plenamente en la vida civil y política de la nación en beneficio de todos. ¿Qué hacer? Quienes nos declaramos seguidores de Jesús, católicos y protestantes, no podemos aprobar mucho menos incentivar las discriminaciones religiosas que aún suceden en algunas partes. Si grupos católicos, por ejemplo, no permiten que minorías protestantes vivan conforme a su fe, cometen un abuso que nuestras diócesis no promueven ni solapan. Esperamos también que donde predomina una confesión no católica, una confesión protestante, se evite también la intolerancia contra los católicos, porque hemos tenido también casos igual. Que tampoco haya intolerancia entre los mismos grupos evangélicos. Debemos inculcar un gran respeto a la diversidad religiosa y proteger el derecho a ser diferentes, siempre y cuando no se lesione el bien común. Se pueden, por ejemplo, hacer campañas evangelizadoras, procurando que los contenidos no sean ofensivos para otras confesiones, y los aparatos de sonido no excedan el volumen que cause molestias y trastornos a los vecinos, o interferencias con otros actos de culto. Sigámonos educando para respetarnos unos a otros. Aprendamos a convivir como hermanos, en paz y armonía, siendo de religiones distintas. Que el Espíritu Santo nos ayude para que vivamos según el mandato de Jesús, que todos sean uno, en la armonía y en la paz. Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Con temas de actualidad, todos los miércoles por esta misma emisora. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Obispo de San Cristóbal de las Casas